Estrellita del oriente, estrellita de mi amor Te guardo en mis pensamientos, te llevo en mi corazón Eres Rosa de Castilla, eres Ramita de Alzar Y si Dios me da licencia, contigo me deje casar Tu cuerpo hermoso que tienes, tus lindos ojos y voz Tus dulces labios y pelo, me han robado el corazón Hasta despierto te sueño, donde que oigo tu voz Te quiero tanto Trigueña, porque Dios unió a los dos Si supieras cuanto te amo, te quiero tanto mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video